y van a decir que presumido por este carro deportivo que les voy a mostrar yo sé que me van a decir que ya no soy humilde por este carro que me acabo de comprar yo sé que me van a decir hasta lo que no, me van a decir que no, que ya no iba a sacar mis carros y que no sé qué, un montón de cosas bueno, ando de rojo, tenis de rojo, gorra roja y playera roja así que este carro podría ser rojo, me encanta siempre lo rojo es un carro deportivo, se los voy a mostrar y lo siento por a veces mostrar carros y así, pero solo son videos, entiendanlo no es para presumir nada, son logros que uno se propone, que uno cumple y se siente bonito y pues tenemos que subirlo aquí a las redes porque de aquí a las redes sale para comprar otro yo sé que muchos dicen ya no lo vean y ya no lo miren porque de ahí es donde le va bien y que no sé qué y que si lo dejan de seguir ya no le va a ir bien no sé por qué les da coraje que a uno le vaya bien, a todos nos puede ir bien cuando le echan ganas solo echarle ganas, yo no voy a envidiar a nadie ni a dejarlo de seguir ni a dejarle de comentar o no apoyarlo nada más porque no quiero que le vaya bien bueno esto lo andamos estrenando apenas mira wey, a mí que compres o no compres carros es una de las mil cosas que me vale madres pero a las autoridades no creo que les valga madres cabrón porque digas lo que digas de dónde estás sacando tantísimo dinero wey mira, Carlos Eduardo Espina tiene muchos más seguidores que tú reales cabrón, reales, no bots, ok y dijo un año que había ganado trescientos setenta y cinco mil dólares, algo así menos setenta y cinco mil de impuestos, ok le quedaron trescientos mil bueno supongamos supongamos que tú tienes más seguidores según tú pero la realidad todos lo sabemos que son bots entonces supongamos supongamos que ganaste medio millón medio millón en las redes y en todo lo que según tú haces en cuatro años ya son sin impuestos y nada, 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 wey nada sin impuestos son dos millones no es muy raro, wey no es muy raro, la neta una casa de un millón otra de un millón trescientos ya son dos millones trescientos todos los carros que te has comprado todo el dinero que has regalado todas las pendejadas que has hecho fácil, fácil, fácil estamos hablando de casi cuatro millones si a mí se me hace raro imagínate a las autoridades cabrón digo, porque tocadas sabemos que no hay cabrón es muy fácil investigarlo digo, si yo lo sé cuánta gente metes imagínate si los detectives o la policía no lo investiga digo en el último año no ganaste más de veinte mil dólares en las tocadas cabrón porque no diste una, wey no entraban más de veinte personas y en algunos lugares como en en los arcos de la Lizal en el rodeo de San José cancelaste aquí en Los Ángeles también cancelaste unas tocas porque no había gente entonces no me vengas a mí a dar a tole con el dedo a mí no me vengas a dar a tole con el dedo entonces te digo es muy sospechoso que tengas tantísimo dinero de dónde lo estás sacando, wey porque lo mismo que yo me pregunto se lo pregunta mucha gente y se lo preguntan las autoridades, wey es muy fácil investigarlo para empezar facebook, tiktok, youtube no pagan en efectivo ya sea en cuenta de banco en paypal pero no te mandan un cheque bueno, a lo mejor tú sí porque eres especial digo, si los sheriffs te arrestaron y te sentaron en la silla del jefe y te trajeron café y galletitas y morisqueta bueno pero, pero digo realmente hay que ser hay que ser un poco inteligente a ti te encanta hacerte chaquetas mentales no, o sea no pagan así no porque seas el hijo pródigo de facebook que te van a regresar tus cuentas estás jodido en facebook, wey estás jodido pero bueno eso nos puede cambiar ahí saben exactamente cuánto te llegó de dinero si pagaste o no pagaste impuestos también es tu pedo cabrón porque a mí el IRS no va a ir detrás de mí va a ir detrás de ti va a eso pero bueno lo que también es muy fácil pero muy fácil de investigar, wey es la gente que has metido porque según tú traías 20 no, 20 nunca dijiste esa cantidad eso es lo que pagaste uno tras otro por traer a tu hermano pero no ganaste 60 70 80 es lo mínimo eran 45 15 15 15 45 wey a quién le quieres ver la cara de pendejo digo porque la neta wey con una llamadita a los promotores que no creo que se quieran meter en pedos por ti wey entonces muy fácil oiga este mire tal día la chepa mitote se presentó ahí y dijo que había ganado 80 mil dólares a ver un momento señor aquí vino por la puerta y metió 100 personas a 25 dólares saquen cuentas señores saquen cuentas ok perfecto en este night club se presentó y en este night club o sea tú crees que eso no lo hacen creen que te van a creer tus cuentos chinos no wey no wey eso se investiga cuánto dinero sacaste quién te pagó y te digo no creo que nadie nadie absolutamente nadie se quiera meter en pedos por ti entonces pues digo a mí y a mucha gente nos vale madres lo que lo que compres wey lo que te tiene que preocupar que 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 les preocupo que les intereses es a las autoridades a mí me vale mal a mí no me andan investigando porque pues yo a mí si llega por paypal o llega en el banco cabrón pero bueno a ti es al que van a investigar porque es muy raro ahora otro carro nuevecito cuando acabas de comprar un mercedes pero de dónde cabrón de dónde wey no nos quieras ver la cara ah por cierto antes de que se me olvide como que los filtros ya no te sirven wey no mames eres blanquito color de llanta pero bueno en fin pues ya no tengo más que decir wey pero abusado wey con lo que haces por el rato vas a terminar en la cárcel cabrón porque si investigan de dónde chingados se está sacando tantísimo dinero wey estás metido en un problemón cabrón y luego no digas que no te lo advertí wey y me eches la culpa a mí no tengo la culpa de tus mamadas wey no tengo la culpa de nada como el día que dijiste que estabas bien encabronado pero encabronadísimo que porque ya no había dinero por la gente que te criticaba no cabrón no es por la gente que te critica pendejo a la gente le encanta el chisme no es por tu hocico cabrón que ya los tienes hasta la madre cabrón con tus mamás ya no tienes nada nuevo contigo todos los días son problemas ya la gente se cansa wey la gente se cansa de puras mamadas de lo mismo lo mismo lo mismo así que no vengas a echarme la culpa a mí o a los iluminatis a la gente mala a las víboras venenosas a los extraterrestres no cabrón nadie tiene la culpa más que tú cabrón pero bueno tú síguele ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepa mitotes de parte de su amiga la Kiki sincero y honesto que no